A veces seremos perseguidos justamente, otras injustamente. En ambos casos, ¿qué hacer ante la persecución? Hoy las lecturas nos dan una excelente respuesta. Jeremías 18, del 18 al 20, dice así, Dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye, ¿cómo me acusan? ¿Es que se paga el bien con el mal? ¿Me han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Existe la maldad. Así lo narra el profeta Jeremías. Y ante esa maldad hay que ponerse en las manos de Dios. A Jeremías lo estaban persiguiendo en este caso injustamente. Y él apela a la misericordia de Dios. Señor, acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. ¿Qué hacer ante la persecución? Señor, ayúdame, estoy en tus manos. El Evangelio es Mateo 20, del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Era Jesús quien estaba diciendo estas palabras. Y él era consciente de que iba a sufrir. Era consciente de que iba a ser traicionado, de que iba a ser asesinado. Pero también tenía la fe firme en su Padre. Al tercer día resucitará. Y por eso, aún en su último suspiro, sus palabras fueron de confianza. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. También la de Jesús, en efecto, era una persecución injusta. Y lo que él hizo fue confiarse a la providencia y a la misericordia de su Padre. Por eso, hagamos nuestras las palabras del Salmo 30. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. Señor, en tus manos están mis días. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Eso es la fe. No tener argumentos para saber que vas a estar bien. Pero tener claro de que si estoy con Dios, lo que sea, estará bien. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. A donde sea que el Señor te lleve, si estás con Él, estarás bien. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.